Saludos, soy Kain de Game Oxygen con un nuevo video SUPER corto de MK11, esta vez platicando sobre la misteriosa encuesta de Twitter de Ed Boon y si puede o no significar algo mas para el futuro de NRS? Pues si, el co-creador de MK, Ed Boon, preguntó a los fanáticos que titulo anterior de MK querían ver remasterizado. El creador realizó una encuesta en su cuenta de Twitter, la cual permitia a los fanáticos expresar cual de los 4 juegos les gustaría que NRS trajera a la era moderna. Entre los titulos elegibles se encontraban MK2, MK9, MK Shaolin Monks y MK Deception, y de entre todos esos, aparentemente, la gente EN SERIO, EN SERIO, quiere ver una vestión remasterizada de Shaolin Monks, tanto es asi que fue tendencia en Twitter durante toda la tarde noche. De hecho, Boon solo escribió la palabra REMASTERIZAR en el tuit que acompañaba a la encuesta. Sin embargo, las opciones que proporciono Boon abarcan practicamente los 30 años de la franquicia Mortal Kombat y seleccionan una buena variedad de juegos interesantes. Por una parte tenemos el MK2, el cual vio su lanzamiento en Junio de 1993 y que es conocido como el mejor titulo clasico en 2D. El siguiente es MK Deception, una aventura de lucha en 3D que se lanzo en el año 2004 y que MUCHOS, incluyendo yo, conocemos como el mejor juego de la era 3D. Por otro lado, MK9 el regreso a la forma 2D para una era moderna, el cual llego a los estantes en el año 2011 y actuo como el primer titulo desarrollado por los recien creados Netherrealm Studios, y el cual en varias encuestas, incluida la mía, quedo como el mejor juego de TODA la saga. Y el mas raro del grupo, no se trono mas que el popular Mordecoma Shaolin Monks del 2005, el cual vio al equipo de Kung Lao y Liu Kang mientras se abrian camino a través de oleadas de enemigos en un juego de acción al estilo God of War. La encuesta de ED acumulo practicamente 150,000 votos, y para sorpresa de algunos y siendo SUPER obvio para otros, Shaolin Monks esta actualmente a la cabeza con el 46% de los votos. De hecho, si hay un juego que se les pide constantemente a los desarrolladores que remastericen o que MINIMO se les haga una secuela, definitivamente es este juego de Playstation 2. El titulo en segundo lugar, en este momento es para MK9 con un 28%. El juego de peleas del 2011 tuvo una escena competitiva MUY fuerte, y ayudó a que MK volviera a aparecer en el mapa de la comunidad de juegos de peleas, por lo cual no es extrañar que estemos viendo votos masivos enviados. El tercer y cuarto puesto es para MK Deception y MK2, los cuales han alcanzado el 14% y el 11% respectivamente. Y es bastante interesante ver que los fanaticos no estan tan emocionados con un remaster de uno de juegos clasicos de la era 3D, ni tampoco quieren que un clasico regrese, posiblemente debido a que sienten que el gameplay de este juego estaria muy limitado en un titulo del año 2021. Pero el punto es, esta encuesta quiere decir algo en verdad? En verdad Ed Boon nos esta preguntando nuestra opinion o SOLAMENTE es otra de sus troleadas? Hay que recordar que si bien Ed Boon es el rey de los Trolls, tambien tiene una complicada relación con su cuenta de Twitter, creando encuestas que resultan bastante importantes varios años despues, o dando pistas de próximos trabajos del estudio, sin que sus jefes de Warner Bros se den cuenta de ello. Sin embargo, algo esta cambiando NRS desde la venta, o mas bien de la fusion comercial con Discovery, y el cambio se puede oler en el aire, apenas en esta semana, les hable de como habia mas indicios de que ya estaba trabajando en nuevo contenido para algun juego de NRS. Y como lo saben quienes me siguen en mis redes sociales, apenas hace un par de dias, Matt Yang King, el actor de voz de Liu Kang y de Fujin, puso una publicacion en su Instagram diciendo estar de vuelta en la cabina de audio en las instalaciones de Warner Bros, y entre las etiquetas de la publicacion aparecia hashtag Mortal Kombat 11. Será que Ed y su equipo se preparan para finalizar Mortal Kombat 11 y pasar al siguiente proyecto del estudio? Será que este nuevo proyecto esta entre estos 4? Y en caso de que se tratara de algo relacionado con estos 4 juegos, cual crees tu que haga mas falta traer de vuelta a la era moderna y por que? Dejame tus respuestas aqui en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa las notificaciones para que no se te pase ningun video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, esta comunidad crezca mas, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!